¡Gol! La mala suerte de Huracán, ¿no? Porque recién estuvo a punto de convertir una muy buena jugada Y en esta contra, Matos recibe la posibilidad como goleador Es un chico que ha estado en el área, ha jugado siempre allí en Deportivo Armenio Y que está cerca del arco y que ha abarcado ya varios goles Allí va Carrera, el remate, la pelota rebota, le pega a Matos inclusive Y le queda perfilada para que pegue de zurda, remate corto Nada puede hacer Monzón, el arquero debutante en Huracán Y Arsenal se encuentra con un gol que no merece en un partido que era empate O en todo caso había jugado un poquito mejor Huracán